¿Cómo se va la luz? Puedes sacar de un apuro en caso de que estés tatuando, se va la luz y te deja cuando menos terminar el tatuaje. Podemos hacerlo con focos de carro o de lo que sea y vamos a usar unos eliminadores viejos. Casi todas las cosas que puedes agarrar las puedes comprar en lugares huesarios, no sé cómo les llamen en tu país, donde venden desperdicio de electrónico. Puedes agarrar muchas cosas así. Entonces vamos a ver cómo nos sale. El basurero del rico, donde los pobres encontramos tesoros. Todo barato y usado. Aquí es donde agarro los alambres y los eliminadores que ocupo. Soldadora, los eliminadores, pinzas, pocos. Es lo que voy a ocupar para armar esto. Unos conectores para el eliminador. Y casi, pues, el medidor también. Esta calabaza la voy a usar para meter el control y los conectores para el control. Son controles hembra del teléfono. Y lo único que uso del eliminador va a ser nada más la pura punta del cable. Ese es con el que voy a conectar la electricidad, es la fuente de poder al control. Bueno, hay que pelar las puntas para poderlas soldar juntas. Así tenemos la terminal. Y con tubo reductor, con el calor. Este tubo es muy práctico. No sé, puedes usar cinta aislante también. Para asegurarte que no se revienten los alambres en jalones, los soldas primero. Lo ya con el tubito reductor, con el calor, para insolarlos, para evitar cortocircuitos. Entonces, ya una vez que lo tienes hecho, pues, ya está. La punta lista para el conector. Ahora esta va a ser la otra terminal donde me conecto a la batería. Vamos a poner una de las terminales. Hay que asegurarse que quede bien metida y primero poner la insolación. Ya se apachurra con las pinzas y se puede hasta soldar para evitar que se rompen jalones. Ya está terminado de donde entra y sale la electricidad de la batería al control. Ahora, estos son los focos que voy a usar. Ahora, estoy calándolos primero a ver cuál es el que me da más intensidad. Muy indiscutible. Este está más brillante. Este es el que voy a usar. Son de los que se usan en cocinas a veces. El foco de carro no funcionó. Para tenerlo sólido voy a usar un pedazo de alambre galvanizado. Y voy a soldar las puntas a las terminales del foco. Ya soldado, vamos a asegurarnos de que no se rompan. Y también usamos el tubo insolador que se reduce con el calor. Y con eso insolamos bien las terminales. Y yo, o sea, que es esta luz cológena. Ahora vamos a ponerlo en el soporte con el alambre. Lo voy a enrollar alrededor del foco. Cuidado que quebrarlo porque son frágiles. Entonces ya le pongo lo que decimos en el ruido alrededor del cable. Y ahí es un poco de alambre insolado para que la insoladora se reduzca y aprieta las partes. Puedes usar también este tape eléctrico, la cinta eléctrica, también para insolar y amarrar. Y esta va a ser la terminal que me voy a usar donde vas a tocar el foco. En lugares que me meto a un lado y en rollo y ya la puedo ajustar. En la dirección que yo quiera por el alambre. Es para que trabaje bien. Todo lo cubro ya puedes usar el uso de la cinta eléctrica. Y con eso tapas bien todo. Es práctico, ¿no es? Rápido y se ve bien. Flexible. Ahora sí ya tengo las terminales para la batería. Los terminales del foco y me voy a conectar el control. Ahora vamos a hacer el control. La balanza de Halloween. El control de los conectores. Y se conecta el círculo. Primero hay que barrenar para poner el apagador a la cabeza. A veces es nomás darle un poquito de pensamiento a donde vas a poner cada pieza. No sé si te me han gustado los conectores a los lados. Nos tiene un poco de plato. De atrás va a ser el control. De los lados para los conectores. De entrada y salida del pedal y del clip. De atrás. Dentro de la corriente. También para hacerlo práctico a la hora de armar adentro. Puede uno presoldar los alambres antes. El apagador con el conector de luz. Como va a ser el contacto y el switch. Entonces primero para hacerlo. Es más fácil a la hora de armarlo. Porque te están soldando dentro de unas áreas así pequeñas. ¿Ves? Hasta para los conectores. De una vez conectas. Asegúrate que conectas el centro a la orilla. Para tenerlo puerto. Ya se meten. Se ponen las tuercas. Debe asegurarse que estén bien apretaditas. Pues parece que ya no nos falta el control. Y conectar lo que falta. Incluso muchas penacitas de metal. Que no puede ser inoxidable o lo que sea. Para detener los alamos. Para alcanzar a la orilla. Para tener que ser inoxidable. Pero así ya con el control puesto. Hay que soldarlo. Hay que soldarlo. ¿Ves? Ok. Miras de que lado da vuelta. Para que no lo vayas a provocar antes de eso. Bien. Así. Asegurarse que está todo bien bien apretadito. Para no cometer errores de que se aflojan los pies. A la hora de alcalarlo. Y ahora sí. La prueba final. Vamos a conectar el cable para la máquina. Y el pedal. De la batería. Primero. Ahí está la luz. Ahora sí. A ver si no explotan. Ok. Vamos a conectar la batería. Ahí está la luz. Yep. ¿Sí sirve? Nomás que se queda la luz prendida. Yo creo que le voy a tener que poner un apagador. Ok. Ahora sí. Yep. Trabájame. Eso está bien. Este eliminador de batería. Son como 12 voltios. Hasta 3 amperes. Dependiendo de la batería. Por lo general. Una batería de carro. Si es de camioneta o de troca. Mejor. Este es un cargador. De los que usan para arrancar los carros. O puedes usar un eliminador regulado. Sí. Depende. Si tienes. Este trabaja también bien. Además este es de 18 voltios. Es más fuerte. Un poco más brillante. Y puede camioneta y me corre más fuerte. Ahora le voy a poner el apagador a la luz. Para que no se quede la luz prendida. Así la podemos apagar y volver con lo que tenemos. Primero cortamos nada más en una parte del alambre. Lo es un par de cada uno. Y ahí viene el exceso del ácido para soltar. Esa madre es bien corrosiva. Y una vez que está hecho. Entonces ya se procede insolar. No puedes usar alambre eléctrico también. De electricista. Ya está. Y esto ya es con la batería directa. ¿Ves? Una batería vieja. Pero puedes conseguir una nueva tú. Y esa te puede servir recargarla. La parte de la calabaza resulta que sí sirve. Como aditamento le añadimos la luz. Nomás le puse sus baterías. Y mira. Hasta se sirve de decoración. En un sitio oscuro. ¿Ves? Y eso es nada más ingenio. Que no son cosas usadas. Ahora vamos a calarlo afuera. Si no tienes tu casa en el carro. Esta es mi camioneta. Ok. Vamos a conectarnos aquí al frente. Poner la lámpara en su lugar. Y con los conectores a la batería. Y ahí está la calabaza otra vez. Vamos a ver. Entre más largo el cable. Más lejos del carro. O puedes usar una extensión con dos puntas de alambre nomás. Y te puedes quitar del carro lejos. Ahí está. Perfecto. Esta trabaja mejor que la batería vieja. Tiene más fuerza. Y ahí. Smooth. Corre bien suavecito. Ahora en el shop. Puedes usarla también ya como emergencia. En caso de que pase algún problema con la electricidad. Pues ya sabes que puedes usar el sistema conectándote a la batería. La batería tiene que estar protegida por el ácido. Es una cochinada a veces tener una batería de carro. Pero vamos a ver. Esto es un caso de emergencia. Tú sabes que no todo el tiempo lo vas a tener ahí. ¿Ves? No. Y si trabaja bien. Mira. Ahora la luz también. Ya ves con el apagador. Y ahora en un momento que se te va la luz. Mira. Ahora alcanzas cuando menos a terminar el tatuaje. O a hacer un tatuaje pequeño. Ya si quieres decorar. Le prendes la luz a la calabaza. ¿Ves? Y ahí está. Espero que sirva la idea. Esto no es para enseñar. Esto es nada más una demostración de lo que yo he hecho. Conectándome a una batería. Como sistema de emergencia. Y pues el que sea listo suficiente que pueda copiarlo. Felicidades. El que no. Pues lo siento mucho amigo. Todas las personas tienen el ingenio. También puedo usar un eliminador de computadoras. Mientras el conector sea de la misma medida. Puedes usar de 12 voltios a 18. Y ese es el que yo estoy conectando ahorita. Y pues este es otro control que hice. Igual como la calabaza. El mismo control con los conectores. Y este ya es un eliminador completo. Ya ves que tiene la parte de atrás. ¿Ves? El transformador es lo que hace la fuerza. Bueno. Pues estén bien.